Música Muchísimas gracias por atender esta invitación. Para el Ministerio de Defensa hoy es un orgullo poder ser co-anfitrión de esta conferencia internacional de equidad de género Winkum 2018. Es la conferencia de mujeres en las fuerzas militares y de policía más importante que realizamos. Agradecer al Comando Sur de los Estados Unidos por el apoyo para realizar esta conferencia hoy en Colombia y destacar los avances que Colombia ha tenido en los temas de equidad de género. Hoy hemos logrado compartir como Colombia y como Ministerio de Defensa todos los avances en políticas, estrategias para la inclusión de la mujer en las fuerzas armadas. Hoy Colombia cuenta con alrededor de 17 mil mujeres en sus filas del más alto nivel y estamos muy orgullosos de compartir que nuestras mujeres están siendo protagonistas no sólo en las áreas administrativas y estratégicas sino también en las operacionales. En la conferencia de hoy pudimos compartir el desarrollo de nuevas capacidades en temas de desminado humanitario, lo que nos hace sentir muy orgullosos. Hoy 10 mujeres de las fuerzas militares de Colombia participan en actividades operacionales de desminado humanitario como líderes de desminado humanitario, así como supervisoras en temas de monitoreo y verificación de la capacidad nacional. Quiero agradecer en nombre del Ministerio de Defensa Nacional, del ministro Guillermo Botero y en general del gobierno colombiano, al Comando Sur de los Estados Unidos, por haber tenido a bien celebrar esta conferencia tan importante en nuestro país y por permitirnos compartir con ustedes los avances que hemos tenido en temas de equidad de género, pero también lograr conocer las mejores experiencias que hay en relación con este tema. Muchísimas gracias y bienvenido siempre a Colombia. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí. Tengo el privilegio de prestar el servicio en la naval de los Estados Unidos durante 39 años y en los últimos 4 años en Southcom. En el área de Southcom era la directora de la Escuela de Defensa y hemos estado trabajando en Wincom durante los últimos años y para mí realmente es emocionante ver todo el progreso que se ha hecho con las mujeres. Así que muchas de las mujeres que están aquí hoy, la he conocido durante muchos años y las diferencias que ellos están haciendo en sus respectivos países y es increíble. Así que quiero agradecerle a Colombia para poder tener esta conversación y realmente permitiéndonos tener la diferencia de las mujeres en los militares, sino realmente mirar de cómo las chicas que están creciendo lo dicen que hay una nueva oportunidad y yo creo que eso es maravilloso. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de participar en esta reunión hoy. Para mí es un placer realmente estar aquí con la viceministra Aba Unza para hablar de esta integración y también para agradecer a este anfitrión, los militares colombianos que nos hicieron sentir tan bienvenidos. Para nosotros en esta conferencia se provee una oportunidad para tener representantes de 15 naciones distintas para ver cuál es la importancia del papel de la equidad de género en nuestras fuerzas. Y esto ha sido un foro importante para una discusión abierta y miramos a continuar este diálogo en el futuro. Durante los últimos tres días miramos qué tanto progresamos, identificamos los obstáculos y nos cuestionamos con respecto a nuestras premisas y esto realmente tiene que ver con la evolución regional de discutir este tema y estamos transicionando de algo que era antes integridad de género a algo novedoso que es gestión del talento humano y la complejidad de estos retos a los que nos enfrentamos. Nos dice que debemos explotar todo el talento de la población que tenemos, del 100%, para que tengamos la mejor fuerza combatiente posible. Y hay que ser honestos, nosotros no estamos abriendo las puertas a las mujeres por ser buenos o por atender una agenda social, lo hacemos porque nos preocupa en últimas el éxito de nuestros equipos y nosotros creemos que nuestros equipos van a ser más efectivos si removemos las barreras para el ingreso y el desarrollo de aquellas personas que tienen rasgos y destrezas especiales. Y nosotros creemos que muchas de las personas que tienen esos rasgos y destrezas especiales da la coincidencia que son mujeres, así que no podemos arbitrariamente excluir a las personas ni tampoco inhibir el ingreso de unas personas donde tiene una alta probabilidad de tener el liderazgo, la capacidad intelectual y las destrezas especiales que necesitamos en nuestros equipos. Desarrollar fuerzas que son capaces, profesionales y poder sobresalir en operaciones militares excepcionales. Tenemos que cerciorarnos de que todos tengan la oportunidad para aplicar su carácter, su competencia, su talento y su trabajo en equipo para el éxito de la misión. Estamos en una travesía larga y eso va a exigir flexibilidad, compromiso y la disponibilidad, la voluntad de tener los estándares in situ para conformar el equipo mejor posible y eso va a requerir cambios culturales. Pero si la historia no nos ha enseñado otra cosa, nos hemos demostrado que las fuerzas militares sí pueden cambiar sus culturas para tener éxito y vamos a necesitar comandantes y su equipo para que cambien hoy. Y estoy absolutamente confiado de que lo que he visto en este Winkum y en las dos anteriores, que las naciones de nuestra región y en especial Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia son líderes en la región, en la integración efectiva de las mujeres en todos los uniformes. Para mí es un honor de estar aquí y aprecio mucho que esté a su lado y estoy abierto ahorita a preguntas. Bueno, a continuación... Right, next, so we're going to have questions from the guests. So, questions, please. Based on what you've just expressed these days, what type of operations could be strengthened with women in the armies of the U.S. and in the Colombian armies to strengthen the cooperation? And the second question, and I'm going to change the topic. We have known in the first few days a DEA report where it states that 93% of the cocaine that is being consumed in the U.S. comes from Colombia. Specifically, are you going to repose with Colombia and Mexico the interdiction operations in the Pacific and in an area of the Atlantic which is the pathway that the great amount of cocaine going to your country? Thank you very much, Admiral. Primero, muchas gracias por sus preguntas. Realmente debería nombrar esto que no es tan raro que un comandante de Southcom que estar aquí. Colombia tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos y con nuestras fuerzas, así que esto tiene 40 años de tradición. Así que esta es mi quinta visita a Colombia, creo, como comandante de Southcom. Así que yo lamento decir que es la última vez porque próximamente voy a ceder mi cargo, pero siempre es un honor y un privilegio sentarme aquí con el liderazgo de aquí de las fuerzas y tengo toda la fe y la confianza que esta relación va a continuar hacia futuro y va a ser clave en el trabajo que vamos a hacer juntos. Y como usted observó, yo estoy aquí para discutir, WinCom y todos los éxitos que hemos tenido en esta conferencia de mujeres y voy a dejar las otras preguntas para otro instante. Muchas gracias. Good afternoon, my name is Jolima Dussan. I am the correspondent here of Dialogue of the Americas. In principle, I would like to ask, Admiral, are you, you're leaving soon, in about 10 days, you would enjoy your new life. Has woman been a topic very much? You've always worked for women, you've always pushed for women and motivating this topic. How are we going to guarantee that by changing the commander, this emphasis does not change that you have the same impetus, the same vision, the same continuity on this topic? Le agradezco su pregunta. Obviamente, el motivo por el cual le ponemos tanto énfasis en el efecto de incorporar las mujeres en las fuerzas militares es porque reconocemos que lo que se necesitan son los talentes especiales de las mujeres porque ellos siempre han estado a la altura y complementan nuestros equipos. Es imposible de creer de eso, que nosotros podamos retroceder la tendencia porque reconocemos de la complejidad del ambiente de seguridad al que nos enfrentamos. Y nosotros tenemos que llenar y conformar los mejores equipos que son posibles y eso se hace con mujeres en nuestra población. Es inconcebible que nosotros excluyéramos el 50% de los ciudadanos de lo que tenemos, 50% del talento que está disponible que podamos reclutar para estos. Así que yo me siento absolutamente confiado con los compromisos personales que yo tengo y de todos los líderes que tenemos en el hemisferio que estaban presentes aquí. Y en las otras dos, WinCom, reconocemos el imperativo y eso es lo que es, un imperativo de seguir haciendo un progreso en este ámbito y cuando uno ve absolutamente cómo es que tiene una destreza y la efectividad de los equipos donde hay hombres y mujeres hoy y cuando usted conoce las mujeres que están presentes en estas conferencias de esta semana, para nosotros estaríamos dejando pasar una gran oportunidad de aprovechar un enorme talento. Así que yo me siento muy confiado de que en el futuro reconocemos que este no es una cosa chévere de hacer, una cosa bonita de hacer, no es lo correcto que tenemos que hacer y nuestras naciones, todas las naciones esperan que nosotros proveemos la mejor seguridad que seamos capaces de proveer y es inconcebible para mí poder hacerlo sin el talento que está disponible en toda la población femenina de nuestros países. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido la evolución en estos tres WinCom? ¿Cómo ha sido la evolución en Trinidad, Tobago, Guatemala y Colombia? ¿Tiene que haber sido una evolución en algunas historias de sucesos, en las presentaciones o en las guest speakers de tres años? Entonces, algo debe haber evolucido porque la participación de las mujeres también ha involucido en todas las armes de la región. Entonces, aquí, déjame una historia de la primera a la tercera, ¿cómo comenzamos y qué evolución tenemos? Yo voy a hacer esa respuesta. Yo voy a tomar esa respuesta. Yo estuve en la primera en WinCom y era nuevo y todas las mujeres de todos los países vinieron. Yo no podía sentir el aprecio por tener una conferencia de mujeres, pero también el temor y realmente yo puedo decir lo que siento y lo que pienso. Y algunos de los países ahí no tuvieron la oportunidad que yo tuve para disfrutar en la naval de los Estados Unidos. Yo empecé un... yo soy buzo de aguas profundas, muy operativo. Yo siempre fui una mujer operativo, sí, cuando conocí a estas mujeres y les podía decir acerca de toda mi reseña histórica y lo que hice, yo fui inspiradora para ello. Así que del primer WinCom a este WinCom, ahora vemos que Brasil abrió toda su academia militar. Chile, ahora en la naval tienen mujeres. Hay tantos cambios que han ocurrido tan rápidamente, inclusive aquí en Colombia. Ustedes tienen unos grandes cambios de mujeres, son más y más operativas. Y las actitudes de los hombres también están cambiando. Nosotros estamos empezando a mirar como sus equipos socios y tienen... Y tenemos una tarea por ejecutar y cumplamos la misión. Y eso es lo que se está viendo así. Así que es emocionante y es algo que tiene que progresar en los años venideros. Y la otra cosa que yo le complementaría a eso, lo que ha seguido evolucionando, es la presencia de unos líderes del mayor rango en toda la región y que están presentes en la conferencia. Y también los suboficiales que son senior también de todas las distintas ramas de las fuerzas militares y de policía. Y ellos reconocen el imperativo por cambiar, por incorporar a las mujeres de manera efectiva en cada uno de nuestros equipos. Y han sido líderes activos con su presencia, con su participación en estas conferencias. Así que yo creo que empezamos de una oportunidad para que las mujeres que se han enfrentado a otros retos, para intercambiar sus experiencias hasta que los líderes se reúnen y escuchan y entienden las oportunidades que se abren cuando hay integración de hombres y mujeres. Gracias. 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 Gracias.